Dice la Palabra de Dios 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 ¿Saben? Dice la Palabra de Dios 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 Una, dos, tres. El silencio de los dedos. Y arriba en el tercer baño. Díganme lo cual, que van a subir y esperar. Y abajo en el cuido. Y arriba en el cuido. ¡Gracias! 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 Ayúdanos a entender El mensaje que quieres Que nosotros Llevemos a nuestras vidas Bendícenos y cuídanos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y amén Hoy lo van haciendo queridos amigos